Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas, sin ella muero, tú estés fea, yo sí la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo sí la quiero, aunque estés fea, sin ella muero Aunque no lo creas, sin ella muero, tú estés fea, yo sí la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucarachas Una vieja me dio un beso, que me supo a cucarachas ¡Qué vega tan atrevida! ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borracito por el ron La muchacha me sacaba, borracito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo De la rama Toro Gil en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Oye nomás, mi, este es el ritmo y el sabor De Tropical del Sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Ortiz Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos No, ahorita yo no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional De la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y la vuelta me pongo a acariciarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ti María Isabel La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel El arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel El arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Para ti María Isabel La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu modo de besar La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Para ti María Isabel Para que la goce Allá en Tehuacán, Puebla Martín Tellez Gózalo, mi hermano Déjame la playa caliente el sol Cierro en ti Jor ladrón Búima caliente el sol Búima caliente el sol Búima caliente el sol Búima caliente el sol Gracias por ver el video ¡Vaya! Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Vaya! ¡Voy! 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 Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis ¡Voy! 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 Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su vieja lo va a traer y él no quiere obedecer Todavía estoy bien borracho, no me puedo componer Ese mal borrachito se va de lado Ese mal borrachito se va de lado Se va el borrachito de medio lado Y en ese número saludamos a Rosmel Junior del Jardín Santa Lucía Mucho cariño Oye esto La guardiante y el mezcal es la borracha animal Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar La guardiante y el mezcal es la borracha animal Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Porque le ha costado mucho Por eso sigue a tomar Se va el borrachito se va de lado Se va el borrachito de medio lado Y este es el estilo inconfundible del original conjunto Mar Azul de Jesús Hernández, pa'lante, pa'lante. Y este es el estilo inconfundible del original conjunto Mar Azul de Jesús Hernández, pa'lante. Y llegó el sabor de la guitarra de Chanín Ventura. ¡Gózale, Chanín! ¡Ana! Pero qué manera, Chanín. La guarriente y el mezcal, les son borrachas, mi madre. Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar. La guarriente y el mezcal, les son borrachas, mi madre. Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar. Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar. Porque le ha costado mucho, por eso sigue a tomar Se va el borrachito, se va de lado 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 se va el barratito,no se va el barratito se va el barratito de medio al lado para yo me ando porque yo me voy caminando y me ando sí sí, caminando y me ando sí Sí, caminando y me ando sí Sí, caminando y me ando, Sí ¡Si! ¡Ay! ¡ Huepa! ¡Ay porque yo me ando! Por que yo me ando, porque yo me voy Por que yo me ando, porque yo me y Por que yo ando, porque yo me Pues caminando y me ando. Sí, caminando y me ando. Sí, caminando y me ando, sí Qué rico, qué rico Sí, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando porque yo me voy Caminando y me ando sí, si caminando y me ando sí Rico que rico yeah Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si Caminando y me ando, si, si Y yo me voy Caminando y yo me ando, me ando ¡Uy! ¡Rico! ¡Rico! No sé si me voy a pescar a la orilla de la mar No sé si me voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una pintorera, dijo me voy a aliviar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré Y esa melodía, recordando a Rosemary y su picorera allá en Chacagua Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré La mitad vendió por kilo, la otra por Menuré Como decía Jesús Oye Rosendo Esto no se viene por kilo hombre Está perdiendo el negocio Tú sabes que eso está barato Para el amigo de Zapotanito compreño Y para toda la gente bonita de ALE Pinotema nacional Como dice compadre, os digo que verdad 5X5, 25 Tres por ocho, veinticuatro y los tres pesos que quedan, compadre, los chavos del mercado. Y Epes, el original conjunto para Azul, de Jesús Hernández, que en paz descansen compadre, pero queda Aquilino, Ángel. Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amado, se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amado. La mitad vendió por kilo, la otra por menudo, la mitad vendió por kilo, la otra por menudo. La vida de pescador es una vida muy sana. La vida de pescador es una vida muy sana. Comienza con el domingo, doce días de la semana. Comienza con el domingo, doce días de la semana. Uno se baja en la pesca, y otro se queda tomando. Uno se baja en la pesca, y otro se queda tomando. Esperando compañero, para seguir parrandeando. Esperando compañero, para seguir parrandeando. En mi pueblo es muy bonito. Ay, del modo de pasear, es mi pueblo muy bonito Ay, del modo de pasear, y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal, y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando, ay, se me brisa la luz Ya cuando vamos llegando, ay, se me brisa la luz Alegre se está tocando, super playa musical Alegre se está tocando, super playa musical Y es Rayalicola, y esto es el mío, Biliberto Carrizosa Un granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar Mueva las caderas, pon este compás El granito dice, vamos a bailar Mueva las caderas, pon este compás Mueva las caderas, pon este compás Mueva las caderas, pon este compás Oye, pero que sabroso Mueva las caderas, pon este compás Vamos a bailar Vamos a bailar Mueva las caderas, pon este compás El granito dice, vamos a bailar Mueva las caderas, pon este compás 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 Como yo he sido muy fácil, muchos a mí no me pueden ver Porque tengo ese talento de cantar y poder componer Si yo no tuve la culpa que naciera con esa virtud Por eso vivo contento, agradecido y con mucha salud Por eso vivo contento, agradecido y con mucha salud Por eso ahora vivo feliz y contento, no me falta nada para mi sustento Por eso ahora vivo feliz y contento, no me falta nada para mi sustento Oye Toño, salúdame a la familia Cabañas, allá en la máquina Góselo, doña Petra Le doy la salsa a la gente que me ha querido de corazón Le doy la salsa a la gente que me ha querido de corazón Pa' que siga pa' delante componiendo y cantándome a cor Pa' que siga pa' delante componiendo y cantándome a cor Si yo no tuve la culpa que naciera con esa virtud Si yo no tuve la culpa que naciera con esa virtud Por eso vivo contento, agradecido y con mucha salud Por eso vivo contento, agradecido y con mucha salud Por eso ahora vivo feliz y contento, no me falta nada para mi sustento Por eso ahora vivo feliz y contento, no me falta nada para mi sustento Y especialmente va el saludo para Hugo Hernández, allá en Chacagua Báilala compadre, báilala Por eso ahora vivo feliz y contento, no me falta nada para mi sustento Por eso ahora vivo feliz y contento, no me falta nada para mi sustento Y este es el sabor inconfundible de la cordión oaxaqueño ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mio! ¡Oh, mio! ¡Oh, mio! ¡Oyelo! ¡Juan Ruiz! Escucha esto Freddy, Junior y Chente allá en Palozo, Estado de México y toda mi gente de Pinoteco a Luis con mucho cariño y a Lola y a Lola yo ya me voy yo ya me voy yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita mi morenita es una cosa bonita mi morenita, mi morenita con mi morena me voy a la playita mi morenita, mi morenita mi morenita es una cosa muy rica mi morenita, mi morenita con la morena voy a mi costa chica yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! Cuánto me duele el alma Y aún la sigo queriendo Tú que la ves mucho Tú que la ves cerca Dile que la quiero Dile que los días Para mí son tristes Y por ellas muero Dile que mi vida Ha cambiado mucho Desde que se fue Y la pena grande Que a mí me atormenta Es su cruel querer Dile que mi mente Donde quiera que ando Solo sus recuerdos A mí me hacen sufrir Que mi vida entera Ya se está acabando Porque el tiempo pasa Y no vuelve a mí Tú que la ves mucho Dile que la quiero Tú que la ves mucho Tú que la ves cerca Dile que la quiero Dile que los días Para mí son tristes Y por ellas muero Dile que mi vida Ha cambiado mucho Desde que se fue Y la pena grande Que a mí me atormenta Es su cruel querer Dile que mi mente Donde quiera que ando Solo sus recuerdos A mí me hacen sufrir Que mi vida entera Que mi vida entera Ya se está acabando Porque el tiempo pasa Y no vuelve a mí Porque el tiempo pasa Y no vuelve a mí 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 Se besó el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Se besó boca con boca, después del amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar Se besó el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Se besó boca con boca, después del amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar El amor es cosa grande, sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando nos tiene correspondido El amor es cosa grande, sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando nos tiene correspondido Contigo, dame un beso Sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Eso Y si no me das ese beso Yo creo que Me voy a desesperar Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso Y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando nos tiene correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando nos tiene correspondido Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor Dame un beso, sí mi amor Dame un beso, corazón Dame un beso, sí mi amor Dame un beso, corazón Me entregaste tu cariño Yo te di todo mi amor Y siempre digo a la gente Lo afortunado que soy Nos amamos tanto, tanto Con un amor sin igual Mi negra, tu negro santo Te está invitando a bailar Ay, dame la mano Te vas a caer Porque tú no mueves Como debe ser Primero despacio A prisa después Si no me haces caso Te vas a caer Así se goza la vida Y no pide explicación Como quieres que lo diga Si entorce y respiración Qué bonitas son las olas Las olas que tiene el mar Y cuando estamos a solas A solas me gustas más Y cuando estamos a solas A solas me gustas más Ay, dame la mano Te vas a caer Porque no te mueves Como debe ser Primero despacio A prisa después Si no me haces caso Te vas a caer El santuquino se llama Alberto Y el espejoremo El conegrito se relajiza Y muy ladino Y muy ladino El campuchino se llama Alberto Y él es mi primo Es un negrito Porque la quinta Y muy ladino Cuando el domingo Con la chamaca Vamos al cine Siempre procura Al pa' solito Para su cine Cuando el domingo Con la chamaca Vamos al cine Siempre procura Al pa' solito Para su cine El chaparrito Muy chiquitito Muy graterío Muy chiquitito El chaparrito Muy chiquitito Muy graterío Muy chiquitito El campuchino se llama Alberto Y él es mi primo Es un negrito Muy relajiza Y muy ladino El campuchino se llama Alberto Y él es mi primo Es un negrito Muy relajiza Y muy ladino Cuando el domingo Con la chamaca Vamos al cine Siempre procura Al pa' solito Para su cine Cuando el domingo Con la chamaca Vamos al cine Siempre procura Al pa' solito Para su cine El chaparrito Chiquitito Con la chamaca De niño Chiquitito El chaparrito Chiquitito Con la chamaca De niño Chiquitito Yo tengo los botones Sí Chiquitito Chiquitito Tall Nonctugano Chiquitito Chiquitito Tengo ganas de bailar Tengo ganas de bailar Tengo miedo que me dejen Tengo miedo que me dejen Con la mano estirada Al pobrecito Emanuel Al pobrecito Emanuel Era la mujer más linda La que sacó a bailar Era la mujer más linda La que sacó a bailar El chasco que se llevó Que no podía caminar El chasco que se llevó Que no podía caminar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar Yo, 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 yo La que sacó a bailar La que sacó a bailar Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero contorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar A bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Para parrandear Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero mozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero contorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Esta es la creación Del negro costeño Ay, 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 ay Y así se goza en la costa chica De Oaxaca y Guerrero Sí, señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor ¡Eeeh! 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 Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero cotorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Medica thì hay Y diamonds Coates Con la flaca Con el flaca Con la flaca Enivi Con el flaca Me quiero contratar Salwa Respiral Así que Te quiero whoates Con el cebo Qurement Nos campes Con la flaca Hour Poca Para parrandear Quiero Con la flaca y 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 que suene el tambor y 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